El Domingo es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género. Con tal motivo se ha presentado la manifestación que se desarrollará ese día y en Plaza del Carmen se ha guardado un minuto de silencio. La Plaza del Carmen ha acogido el minuto de silencio promovido por el Ayuntamiento de Granada con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, donde también se ha leído la Declaración Institucional contra la Violencia Machista que los grupos políticos municipales aprobaron en pleno. La lectura ha corrido a cargo de Mar Chambó, madre de María del Mar Contreras Chambó, asesinada con 21 años el pasado mes de mayo en Las Gavias. Hay otras violencias que viven cada día miles de mujeres en nuestro país. El maltrato en el ámbito de la pareja, las agresiones y abusos sexuales dentro y fuera del ámbito familiar, las prácticas culturales que atentan contra la integridad física de las mujeres, el tráfico y la explotación sexual, la reclusión en el ámbito doméstico, así como la imposición de roles y comportamientos tradicionalmente asignados a mujeres y hombres. Se ha colocado una corona de flores en memoria de las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año y posteriormente la Plataforma 25 de noviembre ha convocado la manifestación que partirá el próximo domingo a las 12 del mediodía desde la Plaza Isabel la Católica hasta el kiosco de música del Paseo del Salón. Este año el lema es no a la impunidad enmienda al sistema judicial patriarcal. Nos manifestamos contra todas las violencias cotidianas sufridas por mujeres y por niñas, contra todos los asesinatos de mujeres y los de niños y niñas, contra las violencias institucionales y la incapacidad de la justicia para escuchar a las víctimas sin prejuicios y en condiciones de seguridad, con esa falta de credibilidad que se tiene hacia las mujeres, contra la cosificación y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Tras la manifestación se procederá a la lectura del manifiesto bajo el eslogan Justicia feminista a menores con derechos, seguido de una gran pitada. Granada se suma a la jornada contra la violencia de género propuesta por la Plataforma 25 de noviembre. En estos días se desarrollará una campaña para concienciar de la necesidad de no dar la espalda a las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia. 4.082 mujeres pusieron denuncia por violencia de género en nuestra provincia durante el pasado año. Granada es la cuarta provincia con mayor número y en la mayoría de los casos es la propia víctima quien interpone directamente la denuncia. Los cambios normativos que hemos hecho en Andalucía, tanto la ley de igualdad recientemente aprobada, como la ley contra la violencia de género, ambas modificaciones de las leyes del 2007 amplían los conceptos de víctima, que es importante, se amplían hacia los menores, se amplían hacia los mayores dependientes. Hay otros nuevos conceptos que antes no se consideraban violencia de género. Esta mañana se ha dado lectura a poemas, relatos y textos que han sido editados por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Granada para que los granadinos se conciencien de la necesidad de afrontar estas situaciones, no callarse y pasar a la acción. La Oficina Municipal de Información a la Mujer atiende desde hace año y medio todas las llamadas que se realizan. Contamos específicamente con un servicio de atención, de respuesta contra la violencia de género, de asesoramiento y solamente en lo que va de año, de este año 2018, han sido atendidas 389 mujeres, 389 alertas de posible violencia y en muchos de los casos es gente nueva, la mitad de ellas es gente que por primera vez llama. Ante la proximidad del día 25 de noviembre, los granadinos estamos llamados a defender a la mujer contra sus agresores y para ello no hay distinción de sexo. Porque esto es cosa también de hombres, no solo intentan identificar, visibilizar, sino además hacer un llamamiento para que nos demos cuenta que depende de todo, de las administraciones, tirando del carro, pero sobre todo lo que es más importante de toda la sociedad. El domingo concurre la llamada de todas las administraciones para pedir nuestra participación en una manifestación que partirá a las 12 del mediodía desde la Plaza de Isabel la Católica y finalizará en el Paseo del Salón. En la Diputación Provincial también se ha leído un manifiesto con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, además de entregarse el premio del concurso de micro relatos con tal motivo. Sara Morillas Milgran, alumna del IES Jaricel de Albolote, ha sido la ganadora de la cuarta edición del concurso de micro relatos contra la violencia de género Mónica Carrión, convocado por la Diputación Provincial de Granada, con su trabajo al salir del mar. Ahora me ha oído retomar la ola, noto grito, he salido aturdida y con miedo, pero la superficie nunca se había visto tan bella ni tan llena de libertad. Con la intención de concienciar sobre esta lacra a la población especialmente más joven de la provincia, se han presentado al concurso 351 micro relatos que no han superado las 100 palabras. El galardón rinde homenaje a las mujeres víctimas de la violencia machista, como Mónica Carrión. Estamos convencidos de que tu trabajo, que está lleno de creatividad, servirá para concienciar a la sociedad de la necesidad de estar alerta y de luchar porque casos como el de Mónica, una chica joven que tenía toda la vida por delante, no se vuelvan a repetir. Tras el acto de entrega del galardón, se ha leído en la institución provincial un manifiesto contra la violencia de género y se ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas. Por otra parte, los sindicatos UGT y comisiones obreras han leído un manifiesto en el que reivindican una sociedad igualitaria y libre de violencia machista. Ambos han recordado que en lo que va de año, en la provincia de Granada, cinco mujeres han sido asesinadas a causa de violencia de género y cerca de 5.100 tienen orden de protección. 44 mujeres han muerto en España a causa de la violencia de género, 12 en Andalucía y 5 en la provincia de Granada, en lo que va de 2018. Por ello, comisiones obreras y UGT, ante un nuevo 25N, han reiterado hoy su denuncia y repulsa contra la violencia machista que representa, aseguran, la manifestación más brutal de la discriminación entre mujeres y hombres y una violación de los derechos humanos y libertades fundamentales. Volvemos a encontrarnos aquí en el mes de noviembre para volver a denunciar la violencia machista que no se radica. Y como hemos dicho en el manifiesto, pues las causas, los estereotipos sexistas de la sociedad, los pocos recursos que hay para atender a víctimas y para todo tipo de... en pro de la ayuda a las víctimas y sobre todo en formación. Los sindicatos han reclamado medidas efectivas para el fomento del empleo y la mejora de los derechos laborales y económicos de las mujeres víctimas de la violencia de género. E instan a los distintos gobiernos, autoridades y organismos europeos e internacionales que atiendan los compromisos del Convenio de Estambul 2011, así como los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Los recursos, los derechos laborales que tienen estas mujeres, por la mayoría de ellas son desconocidos, incluso por las empresas. Nosotros estamos desde aquí denunciando que esos derechos tienen que hacerse mucho más visibles, tienen que llegar a toda la sociedad porque muchas mujeres siguen sin saber que tienen unos derechos y que tienen unas garantías laborales que desconocen principalmente. Por otra parte, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores ha llamado a la participación en la manifestación de la Plataforma 25N de Granada contra la violencia de género. El Paseo de Romayla, en la ladera de la Alhambra, se acondicionará con espacios verdes, zona de esparcimiento arbolado y zona jardinada, en una actuación que realizará el consistorio con una subvención del Patronato de la Alhambra de 1.800.000 euros. La Junta de Gobierno local ha aprobado hoy el convenio de colaboración entre el Patronato de la Alhambra y Generalife y el Ayuntamiento de Granada para la realización conjunta de la intervención en el Paseo de Romayla con una subvención directa de 1.800.000 euros por parte del Patronato. El acondicionamiento la cometerá el consistorio y se espera que pueda salir a licitación en marzo o abril de 2019 tras el paso del proyecto por la Comisión de Patrimonio de la Junta. En un paseo magnífico en toda la heladera de la Alhambra que vendrá a descongestionar buena parte de la presión que ahora mismo sufre la carrera del Darro, se pone en valor un espacio primero para los ciudadanos de Granada y especialmente para los vecinos del Albaicín que creo que van a poder disfrutar, ya digo, de un espacio de paseo y de esparcimiento magnífico. El modelo de juegos infantiles que va a existir en el proyecto son reproducciones de la cerámica granadina y de toda la arquitectura nazarí. También se ha aprobado el expediente del contrato de servicios de alojamiento, manutención e intervención social para personas en situación de exclusión y sin hogar y la apertura del procedimiento de adjudicación. Se divide en dos lotes, el primero para manutención, alojamiento e intervención social de personas sin hogar en casas de acogida para hombres, así como servicio de centro de día para personas sin hogar, hombres y mujeres en este caso, y el segundo lote para manutención, alojamiento e intervención social de mujeres y familias sin hogar en casas de acogida. El valor estimado asciende a 2.399.762. El presupuesto de licitación a 693.294 euros. Se ha aprobado además el concurso de escaparates de Navidad 2018 y sus bases, con premios de 600, 400 y 200 euros, y un plazo de inscripción abierto hasta el 13 de diciembre. Arranca una nueva subfase de Santa Adela con la firma de las actas de expropiación de 55 viviendas. El edificio de 128 viviendas de nueva planta estará finalizado en marzo de 2019 y está previsto que se trasladen los vecinos firmantes, evitando con ello las molestias y trastornos derivados de los realojos y traslados de enseres. La tercera fase del proyecto urbanístico de reforma de la barriada de Santa Adela de Granada capital dio un nuevo paso en la tarde de ayer con la firma de acuerdos de expropiación de un total de 55 viviendas antiguas de la segunda subfase. Esta segunda subfase afecta a un total de 80 familias que en la actualidad viven en tres bloques formados por cinco comunidades de pisos antiguos. De ellas, 55 han firmado las expropiaciones. Si bien hay otras siete que han preferido el dinero metálico, renunciando con ello a la posibilidad de mudarse al nuevo inmueble. También quedan por firmar algunos otros acuerdos de expropiación para completar este trámite administrativo perceptivo. Ahora mismo hay un edificio que se está terminando de 128 viviendas donde se van a incorporar ya 76 familias a lo largo del 2019 y estas 55 que también vienen a incorporarse y que son el inicio de la segunda fase. En definitiva, lo que queremos es dejar muy claro que estamos cumpliendo, que la época es complicada económicamente, pero aún así entendemos que es prioritaria esta actuación. El convenio que el Ayuntamiento firmó con las restantes administraciones para la ejecución de las obras supone una inversión de 12,5 millones de euros, de los que 3,5 corresponden al consistorio granadino. Otros 3,5 a la Junta de Andalucía, alrededor de 900.000 euros los aportan los beneficiarios del proyecto en función de sus ingresos y por un importe inferior a los 7.062 euros por cada vivienda. El resto corre por cuenta del Gobierno. En el momento actual y antes de poder acogerse a un nuevo programa estatal de ayudas a la rehabilitación, el Ayuntamiento debe liquidar las cuentas de las subvenciones que actualmente se están gestionando y que abarcan las actuaciones correspondientes a la primera subfase completa y a la segunda subfase hasta la demolición de las viviendas antiguas. Granada ha venido a sumarse hoy a la celebración del 150 aniversario de las relaciones diplomáticas entre España y Japón. Con la visita de su embajador también se ha podido comprobar que somos cultura y turismo, pero además ciencia e investigación. Establecer una alianza de colaboración y marco común de investigación es la propuesta que ha formulado hoy nuestra ciudad al embajador de Japón en España, Masai Mizukami. Cultura, turismo y ciencia nos unen de manera imparable con el país nipón. Yo disfruto mucho todas las actividades culturales porque la cultura es la base de lo que nos va a unir y desarrollar eso es la semilla de lo que hoy se está impulsando. En Granada se está apostando muy bien y muy fuerte por la investigación, que es uno de los elementos importantes para seguir avanzando en nuestra economía. Junto de Andalucía, Gobierno de España y la Diputación Provincial se han unido a la propuesta municipal para apoyar este escenario de participación. Desde Granada estamos en los últimos años trabajando muy bien de la mano de nuestra universidad, como se ha dicho, la Universidad de Granada tiene un enorme potencial, un enorme prestigio desde el punto de vista tecnológico. Para el empresariado granadino la conexión entre ambos países también es muy interesante. Tenemos en conjunto ese amor por la cultura de ambos países, pero hay mucho que trabajar en el ámbito de la industria agroalimentaria, hay mucho que trabajar en el ámbito tecnológico y biotecnológico. Esto es un ejemplo de qué es lo que tiene Granada. Se cumplen 150 años de relaciones diplomáticas de España con Japón y Granada también ha puesto hoy su grano de arena para estar presente en el país nipón. He aprendido mucho de que la Granada no es ciudad solo de turismo y cultura y también el centro de ciencia y tecnología. Mi cargo principal en España es para cómo vender buena imagen o información exacta a los pueblos japoneses. Y vamos, Granada ha presentado en el ayuntamiento una moción para este mes de noviembre en la que propone expresar el apoyo de la corporación al movimiento vecinal que desde distintos municipios del Valle del Lecrín y también de Granada han expresado su inquietud y objeciones a un proyecto para instalar una línea de alta tensión aérea en nuestra provincia. En la moción proponen instar a la Junta de Andalucía y a Red Eléctrica a que se atiendan las alegaciones presentadas por los distintos colectivos y en concreto que se paralice la tramitación del proyecto y sea un estudio transparente y participado de los impactos del proyecto y de las alternativas como el soterramiento de la línea u otras que pudieran plantearse. Y una nueva avería del tren turístico de Granada ha obligado al corte del tráfico en el centro de la capital. Un fallo que se produce después de que el ayuntamiento le abriera un expediente hace un mes por un problema similar cerca del casco histórico. Según ha informado la Policía Local de Granada, en su perfil oficial de la red social, Twitter asegura que la avería se ha producido en la plaza de Mariana Pineda al mediodía este viernes y ha afectado al tráfico del centro obligando a cortar el tráfico de la calle Ángel Ganivet. El Talgo Granada-Madrid regresa este lunes a Granada con más de 3.000 billetes vendidos y con una promoción de tarifa única de 20 euros para los viajes que se realicen hasta el 3 de marzo. Renfe vuelve a poner en servicio este lunes el Talgo Granada-Madrid que conectará a diario ambas ciudades comparada en Linares-Baeza. El primer tren saldrá de la estación Granadina a las 7.35 de la mañana comparada en Linares a las 9.42. Y en el sentido inverso, el tren partida de Chamartín a las 4.58 de la tarde con destino Linares-Baeza y Granada. Los billetes se pusieron a la venta el pasado día 9 y a día de hoy se han vendido 3.000 de ellos. 2.100 para desplazamientos entre Granada y Madrid y 900 para los trayectos que tienen origen o destino en Linares-Baeza. Durante los primeros 15 días de la venta de los billetes, Renfe ha lanzado una promoción de tarifa única a un precio reducido de 20 euros entre Granada y Madrid, 15 entre Linares y Madrid y 10 entre Granada y Linares. Dicha promoción estará en vigor hasta este domingo 25 de noviembre y es válida hasta el 13 de marzo de 2019. Después de esta promoción, el servicio de Talgo contará con las tarifas propias de los servicios de larga distancia de Renfe donde la tarifa flexible para viajar entre Granada y Madrid es de 43,40 euros en clase turista y de 56,40 en preferente. Por su parte, la conexión Linares-Madrid es de 33,10 euros en clase turista y 43,10 en la preferente. Además, la tarifa general flexible se le aplican los descuentos habituales de las tarifas promo que alcanzan hasta un 70%. A la tarifa se le añade el combinado Cercanias que permite usar el servicio Cercanias de Madrid durante las cuatro horas previas a la hora de salida de origen y durante las cuatro horas siguientes a la hora de llegada al destino. El Metro de Granada continúa incrementando el número de viajes y de viajeros en los transportes del Consorcio Metropolitano, ya que de enero a septiembre los usuarios del Metro que realizaron sus viajes mediante el uso de la tarjeta del Consorcio, fue de un total de 3,63 millones de viajeros, cifra que se incluye en los 9,13 millones que en total se desplazaron con este título también utilizado en autobuses interurbanos y urbanos. Esto implica un incremento de la demanda del 44,6% con respecto al mismo periodo de 2017. De enero a septiembre de 2018, los autobuses interurbanos, que son los que conectan los municipios que conforman el área metropolitana granadina con la capital, fueron el medio utilizado por 4,5 millones de usuarios. Por su parte, la red de autobuses urbanos transportó en los nueve primeros meses del año a 919.491 personas a través del uso de la tarjeta de transporte de los consorcios, lo que supone el mantenimiento de la demanda. En cuanto al metro, en solo en el mes de septiembre, este ha utilizado la tarjeta del consorcio 330.334 viajeros. Un año más, en torno al 25 de noviembre, el Día de las Personas sin Hogar, Cáritas, junto a otras organizaciones, promueve la campaña Nadie sin Hogar bajo el lema Estoy tan cerca que no me ves. ¿Y tú qué dices? Di basta. Nadie sin Hogar. La campaña denuncia y visibiliza situaciones de 200 personas en Granada y más de 40.000 personas en España. Los datos publicados por el Ayuntamiento, según el recuento realizado durante la noche del primer trimestre del 2017, ponen de manifiesto que el sinogorismo afecta a 198 personas en la ciudad de Granada. Los datos de atención del Programa de Acogida y Atención Primaria de Cáritas, diocesana de Granada, reflejan 3.600 demandas en ayudas a viviendas en 2017, con un incremento del 75% con respecto al año 2016. El espectáculo de la magia de nuevo en Granada de la mano del mago Migue. Esta noche ha sido el primer pase de una cita única, ya que no se volverá a repetir, y que tiene carácter internacional. La cita con la magia es en el Isabel la Católica. Talento, energía, humor e ilusión se mezclan en el Teatro Municipal Isabel la Católica durante este fin de semana. Un artista como ese hombre que está ahí al fondo, que se llama Rocco Silano, desde Estados Unidos, es una de las leyendas de la magia, que tenía muchas ganas de que viniese a nuestro país y por fin ha podido ser este año. Y también magos desde Holanda, como va a llegar Límites, el Shinpei desde Japón, Dania de Venezuela, una maga extraordinaria. En fin, tenemos un elenco fantástico. En Clave de Magia es un espectáculo lleno de ilusionismo que nos llega desde Japón, Norteamérica, Holanda o Venezuela y que fusiona la música, el entretenimiento y la magia. Un espectáculo que solo va a ocurrir en nuestra capital y es en este fin de semana. Cada año, estas son las producciones propias que hacemos y la mezcla de los diferentes artistas crea una experiencia diferente siempre. Los artistas que participan en Clave de Magia daban los últimos toques a sus espectáculos esta mañana. Contentos e ilusionados también por conocer la ciudad, nos cuentan en qué consisten algunos de ellos. Una historia de amor contada a través de la magia y la música, en donde cuento una experiencia personal, donde mi novio me deja plantado en una cita romántica, pero yo hago magia como para solucionarlo. Es un personaje con mucho morro, también muy disciplinado, en el cual hace que interactúe junto con el público, junto con el violín, soy violinista y junto con la magia. Y las engrasamos de tal manera que intentamos hacer algo original, algo que no esté visto. Mañana sábado dos pases por la tarde para disfrutar de la magia en un espectáculo en el que... Nunca sabes qué va a pasar, siempre es nuevo. Y conocemos la previsión del tiempo para este sábado 24 de noviembre. Para mañana sábado, la previsión meteorológica ofrece una tergua en la lluvia que aparecerá de nuevo en la tarde del domingo. Las temperaturas irán levemente en ascenso, sobre todo en las horas medias del día, y el viento soplará de componente de este a noroeste. Brumas matinales en el interior sin descartar bancos de niebla. Nos vamos con la música para los más pequeños de la casa, con Charcos y Decatius Casban, que mañana actúan dentro del Festival Chavea que organiza la Fundación Caja Granada. Pasen buena noche y sean felices. Baja de ahí Ten cuidado, no te caigas Baja de ahí Que te matas, que te esclafas, que se te rompen las gafas Baja de ahí Pero ellos no sabían lo que hay aquí arriba Una fiesta cada día Bocadillos, cenocilla Una casa sin paredes Un cartel de haz lo que sientes Baja de ahí Una escalera te he dejado en el tejado Dile a papá que también está invitado Mira hacia arriba Sube aquí